Bueno, si es verdad que con un cambio de ley, porque lo que se valora es que el territorio y población estén más compensados, yo creo que al final lo que va a ocurrir es que la triple paridad se va a mantener y que se van a bajar los topes y se acabó. Y yo creo que a partir de ahí, es una opinión mía, pues un mayor grupo o mayor amplitud de partidos se quedarán más contentos y estarán más tranquilos, ¿no? Porque en el choque, pues bueno, yo creo que es bueno y es natural que se debata, que cada partido ponga su modelo.